Hoy, que es el principal día, tenemos programado que nos visiten entre 4.000 y 5.000 personas. Dentro de las actividades, ahorita mencionaron, está el Juego del Ulama, a las 12 va a haber eventos en lo que es la zona de la playa. Los gramadores vienen, nos visitan del Fuerte, del municipio del Fuerte, con la Danza del Venado. Lo más importante también es la integración de la comunidad que está aquí contigo, que es la Chicayota, donde el proyecto integral de turismo debe de ser tomado en cuenta de esa comunidad.